¡Chicas! ¡Chicas! ¡Espera! ¡Espera, Paula! ¿Dónde está Marcos? ¡Oh, no! ¡Marcos! 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 ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Que se ha perdido! ¡Marcos! ¡Ay, un momento, chicos! Chicos, que estábamos en el bosque. Sí. Estábamos perdidas en el bosque. Con el hombre lobo. Y Marcos ha desaparecido, que no lo vemos. Y no está en la cabaña. Y no está con nosotros. Pero no puedo entrar de nuevo, porque mira. ¡Hala! ¿Qué está allí? ¿Qué está allí, Paula? ¿Lo ves? Yo entré de nuevo, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Sí, 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 sí. Chicas, tengo una idea. ¿Qué? ¿Por qué no entramos por el otro lado? Sí. ¿Que por ahí no nos va a ver el hombre lobo? No, vale, vale. Pues vamos. Tenemos que recuperar a Marcos, ¿eh? Sí. Está perdido en el bosque... En el bosque misterioso. ¿Tú sabes por dónde le crees? Es un bosque misterioso, un bosque abandonado. Es que no entiendo nada, vamos. Venga, vamos, chicas. Es que casi no se ve, chicos, porque ya estamos entrando en el bosque y está súper oscuro. ¿Tú ves algo? Vamos. Mira, Lucía, yo te doy a ti la mano y Paula, tú dale la mano a Lucía. Y vamos haciendo una línea, ¿vale, chicas? Sin separarnos, ¿eh? Ay, chicas, que estoy escuchando un ruido. Vení por aquí, vení por aquí. Vamos. Corre, corre, chicas, corre. Por aquí. Marcos. Marcos. ¿Lo veis? Marcos. 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 Marcos, responde. Ay, chicas, chicas, agachalo, 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 agachalo. Marcos, no te muevas Marcos, no te muevas Agáchate Marcos, míralo, míralo Está ahí, está ahí Marcos Ponte aquí, ven, ven Marcos, ¿sabes qué? Hemos encontrado la salida Vale, pues vamos No te separes más Exactamente, no te puedes separar más Y no hagas ruido No, 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 que no me muevas Se mueva, Lucía, no te muevas Se va, se va, se va Ya se ha ido, espera, espera Yo creo que se tiene que ir primero y después nos vamos nosotros ¿Vale? Mira, Lucía, ¿lo ves? Sí, porque si cogemos por arriba es el mismo camino ¿Sí? ¿Tú crees? Vamos a coger por arriba Cuidado con las ramas que pinchan Espérate Venga Marcos no te vuelvas a separar Que te vas a volver a perder Y mirad para abajo para que no os pinchéis ¿Vale? Cuidado que esto pincha un montón Esperad chicos Vale con cuidado Con cuidado Con cuidado Lucía no te caigas Si dais la mano Marcos Con cuidado Una Dos Espera espera Dame la mano Marcos Gracias Venga vamos No separeis porfa Ya se que soy pesada pero no quiero que os separeis Mirad aquí está esa cabaña Y el coche Vale vale Todos juntos en grupo Esperad Mirad Marcos Marcos ven dame la mano Ven Dame la mano Todos juntos ¿Vale? Escuchadme vamos a subir Vamos a subir a la cabaña Y vamos a cerrar la cabaña con llave ¿Vale? Vale vale Con mucho cuidado ¿Vale? Me ha picado un montón de bicho Mira como tiene Paula el brazo Lo tiene súper colorado Con cuidado Con cuidado Yo creo que la cabaña está abierta Cuando salimos Nosotros la dejamos cerrada Vamos Sí A ver Marcos no hagas ruido No hagas ruido Espérate Espérate Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os gustó Dale like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos Mua 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 ¡Gracias!